¿Qué es la situación de guerra? Este orden público internacional no ha podido desanudar esto, que el venezolano dirías tú está con derecho de pronto a contratar los servicios, llamémoslos privados, de cualquier tipo de agrupación de seguridad para ir por Maduro, con las consecuencias que sea. Yo creo que eso no está en el marco, lamentablemente, de lo institucional y tú me respondes, ¿qué institucionalidad si con ella no hemos hecho nada? O sea, mi tema es, José Vicente, y ya estoy llegando al minuto mío en el debate, que nosotros no podemos o no debemos recurrir a este tipo de situaciones para tratar lo que históricamente ha sucedido de sacar a Maduro del poder. Eso sigue siendo un tema ciudadano al interno de Venezuela. ¿Cómo lo harías tú? Bueno, están las primaveras, están los movimientos en movimiento. Ajá, y esas primaveras van a hacer que Padrino no saque al ejército a matar gente en la calle. No, no, no. ¿Lo hicieron el 29 de julio? No lo va a hacer. ¿Lo hicieron o no lo hicieron el 29 de julio? Sí, lo hicieron. ¿Cuántos muertos tienen? Sí, lo hicieron, muchos. ¿Cuántos muchachitos y muchachitas presos tienen? ¿A cuántas muchachitas han violado en la cárcel? Es así. Eso no es guerra. Pero yo no puedo. Eso es, les están haciendo cariñito. Yo no puedo inducir a que ese estado de violencia se acumule en una confrontación, bueno, porque te estoy diciendo, por una situación principista. Bueno, entonces me dirían algunos, bueno, entonces, ¿sabes qué? Nosotros sí estamos dispuestos. Y esa es la realidad y lo que te estoy diciendo. Eso es lo que tú tienes que evaluar, Orlando. Eso es lo que tú tienes que evaluar. Pero evaluarlo desde qué punto de vista. Tu principio, tu principio es muy importante y yo lo respeto. Pero tú tienes al frente una realidad. Y esa realidad yo me despojo, me desvisto de ella. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Despójate de ahorita tú mismo, espójate, espójate de tu realidad. Vete a Venezuela, llévate el fusil e inicia eso. Ese te está yendo. No, 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 por los falsos supuestos. Yo estoy haciendo análisis político, y me vas a perdonar la petulancia, de alto nivel. Yo tengo una situación en Venezuela, donde es evidente una alta confrontación. Esa alta confrontación nos puede llevar a una posibilidad del tipo Libia. ¿Te acuerdas? De acuerdo. ¿Y qué pasó en Libia? En Libia hubo la intervención de potencias europeas para descalabrar las posibilidades de Muammar Gaddafi a defenderse. Entonces tú te traes ese análisis prestado para allá, comparado, y tú dices, bueno, ¿qué puede pasar en Venezuela? Y en Venezuela puede pasar que se comience a armar a gente, que se comience a organizar hacia la violencia, lamentablemente, y eso es provocado por Maduro y provocado por Diosdado. Cada vez que Diosdado sale en un programa de televisión burlándose, haciéndole bullying a la gente, Carlos Montero aparece en Tele Sur haciéndole bullying a la gente, y todos los comunicadores sociales que aparecen haciéndole bullying a la gente, eso es violencia, hermano. Eso se llama provocación ilegítima de defensa. Violencia. No, estamos de acuerdo, está bien. Ok. Entonces, seguimos con el análisis político. Seguimos con el análisis político y te respondo con el análisis político y jurídico. Y jurídico. No, hermano. No, no, político, no, no. Entonces se volvió a apelar. No, no, es que tiene que ser también jurídico porque lo que te... Te está poniendo una camisa de fuerza, hermano. Bueno, no, es ninguna... Bueno, vamos a decir con el político. En ciencias políticas y en ciencias sociales, la provocación genera también legítima defensa de la sociedad. De eso te hablo yo. Mi pregunta no es estrictamente valorar o no la legítima defensa de la sociedad. Es que la sociedad precisamente en ese estado de legítima defensa que te lo compro y que la sociedad de pronto emerja con una violencia proporcional a la agresión que se le está... Muy bien, muy bien. Pero yo no... Pero esa sociedad es muy diferente a que tú contrates grupos armados. No, hermano. En ese mismo momento esa sociedad tiene derecho a decir me traigo a fulano y me traigo a citar. Porque Maduro lo está haciendo, hermano. Ok. O Maduro no se trae a los cubanos. Bueno, pero yo no... O Maduro no se trae a... Yo tampoco valido lo que haga Maduro. Pero bueno, hermano, tú tienes que ser proporcional. Tú mismo lo estás diciendo. Bueno, yo te estoy diciendo proporcional, pero tu proporcionalidad no es verdad. Estás haciendo un falso supuesto. Me estás llevando aquí a un grupo. Me estás diciendo, el señor esta que dice cómo se llama, que ven el grupo de este... El ELN es venezolano. No. Y la FARC también. No, no. Y los grupos delincuenciales en el oeste... Bueno, pero yo no puedo... Yo lamentablemente, José Vicente, te repito, no puedo yo... Bueno, entonces no rendimos. Yo no puedo desde la plataforma... Según lo que tú me estás diciendo, nos rendimos, aquí estamos. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tú me preguntaste a mí algo, como veo al diablo también que eres. Me preguntaste que cuál era mi postura a la hora de la defensa ciudadana. Existen más de 300 primaveras históricamente en 100 años, donde ellos, las primaveras, han resuelto los quiebres institucionales en la coalición dominante. Que vas a encontrar... ¿Y dónde está el mercerianato allí? No, 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 momentico. Sí, no, momentico. Lo que se te está olvidando, hermano, con el debido respeto, porque 300 millones de moscas no pueden, no sé qué, haga tal cosa. No, 300 primaveras árabes. Oh, de todas. 300 primaveras portuguesas, árabes, todo. De colores, de todo lo que tú quieras. Ok, todas se confrontaron con estados que reconocían sus limitaciones éticas y que al momento de considerarse derrotados, se reconocían como tal, como derrotados. Tú montaste una larga historia desde 2018 hasta 2024 para derrotar a Nicolás Maduro por la vía de la legalidad. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Lo hicimos. Y se hicieron primarias. Y se hicieron esto. Y los tipos, ¡pah! contigo, ¡pah! contigo. Y tú llegas al 28 de julio, cuando tú consideras que llegaste al momento culminante y el señor te roba las elecciones descaradamente con unos numeritos escritos en una servilleta. Eso no es una declaración de guerra, hermano. No. ¿Qué es? No, no. ¿Qué es? Es un acto ilegal, inconstitucional, que merece un acto. No, hermano, no, 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 usted, usted, no, no, usted. Es una declaración, es una declaración. Si yo, entonces, salí a protestar esos números y me mataron 25 personas y me metieron preso 2.000 y me violan las niñitas en la cárcel, eso no es una declaración de guerra. Es una, perdón, eso es un acto ilegítimo, eso es un acto de desconocimiento que puede conducir, ya yo te escuché, al 3, no, 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 no quedamos nada. Ahí está el 3.50, está la desobediencia, está el derecho incluso, mira lo que te digo, está el derecho a recurrir a la violencia por parte de la población organizada en movimiento de rebelión, porque eso existe en la propia constitución venezolana, pero tú me estás llevando al terreno diferente a lo que generó esta discusión hace ya un par de segmentos. Hermano, yo no tengo. Me estás diciendo que yo estoy de acuerdo con el señor Michael Jackson, yo no sé cómo es que se llama, ni lo repita, o con el grupo E, yo no te puedo, eso no te lo puedo validar en el estrado, porque eso es un acto que no es legítimo, eso no lo dice la constitución, la contratación de Mercerianatos. Orlando, no es tu posición personal. No, 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 perdón, tenemos un cintas que compartimos y hay gente que está en desacuerdo con eso, no es personal. Claro, pero no me digas que es personal, no es mía, hay una institucionalidad venezolana que dice que no. Está muy bien, pero hay otra que ha demostrado que se bajó de la mula y que puso unos reales, esa es otra, o tú la vas a reconocer. Me están diciendo que tenemos que ir al corte nuevamente, yo tendría que hacer un editorial, me están diciendo otra vez que me quite el flu y la corbata. No, 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 no recorramos a la violencia. Oye, yo no voy a tener un programa con el profesor Carrasquero, estoy realmente, creo que fuera de cátedra. Ya venimos con ustedes aquí en esta discusión que además merece, merece que ustedes participen después cuando vean este programa. Ya venimos con ustedes. ¡Gracias!